...estás escuchando Alcalá Día a Día, con Sonia Panteón. Bueno y hemos esperado a que fueran las 11 de la mañana... ...para contactar con el Museo de la Ciudad... ...porque hoy, 11 del 11, cumplen años 14 en total. Paco Mantecón, muy buenos días. Hola, buenos días. ¡Felicidades ante todo! Felicidades por 14 años al frente de este espacio... ...en el que día a día ha abierto sus puertas... ...para mostrar toda la cultura, el patrimonio... ...y cómo no el arte de Alcalá de Guadaira. Bueno pues sí, así a bote pronto creo que son más de 5.000 días... ...si no me equivoco. Y bueno pues nada, manteniendo la misma ilusión... ...los mismos ideales y el mismo compromiso... ...con la ciudad que al principio, al principio de nuestro proyecto... ...con las finalidades que definen a un museo... ...es decir, la conservación de la memoria... ...y el patrimonio material de la ciudad... ...la investigación para poner al día rigurosamente... ...los conocimientos y los conceptos que tengamos... ...sobre nuestra historia y nuestras raíces... ...y el ofrecimiento del disfrute... ...a partir de esas colecciones artísticas e históricas... ...y eso es lo que cada día nos mueve efectivamente. Bueno, son 14 años trabajando de una manera intensa... ...pero sobre todo eso, mostrando todo el patrimonio... ...y dándole la oportunidad también a muchísimos artistas... ...de promover y dar visibilidad a sus obras... ...como por ejemplo, a todos esos artistas noveles... ...que cada año participan en el concurso de pintura al aire libre... ...ya están concedidos los premios... ...y en la Casa de la Cultura están expuestos a los trabajos. Exactamente, y volveremos a tener oportunidad de verlos aquí en el museo... ...cuando se estalle también el otro gran concurso... ...que convocamos anualmente... ...el Internacional de Pintura de Paisaje... ...y en diciembre, pues tendremos el acto de entrega de premios... ...y la exposición de las obras premiadas en ambos concursos... ...con lo cual volveremos a poder disfrutar... ...de las ganadoras de ese concurso de pintura al aire libre. ¿Hasta cuándo se pueden entregar esas obras... ...para el concurso internacional de pintura? Pues hasta el próximo 5 de diciembre, precisamente. Hasta ese día se pueden entregar los trabajos... ...y para ello tenéis que dirigiros al Museo de la Ciudad... ...y ya de camino, pues podemos hacer un alto, ¿verdad?... ...y disfrutar de la mirada nómada de Daniel Bilbao? Pues sí, porque verdaderamente lo merece. La exposición se inauguró el pasado jueves, día 7... ...es un proyecto realizado en colaboración con el Área de Cultura... ...de la Diputación de Sevilla... ...y el origen de ese proyecto, en este caso, no es la propia exposición... ...sino un libro, un libro que forma parte de la colección... ...que es iniciativa también de la Diputación... ...de cuadernos del paseante y el viajero... ...y que tiene como objetivo, pues... ...sacar a la luz ese trabajo que generalmente permanece... ...pues en el archivo personal, en el estudio o en el taller del artista... ...que son sus cuadernos de anotaciones, sus cuadernos de apuntes... ...de bocetos, y que en muchos casos pues entrañan una verdadera riqueza. Una vez que el libro estaba hecho y que por lo tanto... ...se había tenido que realizar la selección de los dibujos... ...de los muchos que atesora Daniel... ...pues bueno, pensamos que valía la pena organizar también... ...una exposición que fuera acompañando a la presentación de este libro... ...y así ha sido, puedo asegurar que las personas que han podido... ...disfrutar de la exposición y del libro del jueves para acá... ...aunque son todavía pocos días... ...pero bueno, pues nos han transmitido con entusiasmo... ...que se han quedado verdaderamente maravillados ante... ...este trabajo de Daniel Bilbao. Aconsejamos Paco que si tienen la oportunidad... ...le echen un vistazo primero al libro y luego a la exposición o... ...o viceversa. Pues la verdad es que en este caso no importa... ...no importa, son absolutamente complementarios... ...la exposición nos permite disfrutar de los originales... ...y el libro nos permitirá pues guardar el recuerdo... ...de lo que hemos disfrutado en la exposición... ...poder volver a ellos cada vez que nos apetezca... ...y sobre todo pues valorarlos o entenderlos un poco más... ...gracias a los textos que incluye el libro... ...en este caso del propio autor Daniel Bilbao... ...y del crítico de arte Pepe Ñiguez... ...que ha hecho un texto maravilloso... ...para acompañar la edición del libro. Si me permites debemos decir que en este caso... ...dado el proceso que ha tenido lugar para esa publicación... ...y para la edición... ...pues el libro no se encuentra aquí en el museo... ...si lo tuvo el día de la presentación... ...sino que está en librería Término... ...que en este caso pues funciona como entidad colaboradora... ...del servicio de publicaciones de la Diputación Provincial. ...pues ya sabéis que en esta librería alcalareña... ...bueno, un lugar donde no solamente puedes encontrar libros... ...porque en la librería Término... ...encontramos la vida cultural... ...de nuestra ciudad también... ...y bueno, y social, porque es un lugar de encuentro... ...así que también es una oportunidad... ...si no ha sido todavía por ahí... ...pues para conocer este lugar... ...que se sitúa en Alcalá de Guadaira. La exposición de Daniel Bilbao, La Mirada Nómada... ...la podemos visitar hasta el próximo día... ...1 de diciembre. Así es, insistimos en que bueno... ...que es una exposición que merece mucho la pena... ...ser visitada y con tiempo... ...con tiempo, con cierto detenimiento... ...porque son algo más de 100 obras... ...las que están expuestas. Bueno, una gran exposición sin duda. Bueno y este próximo sábado tenemos un nuevo paseo... ...por Alcalá de Guadaira... ...y concretamente por el Parque de San Francisco... ...y lo mejor no es que vayamos a dar una vuelta por el parque... ...sino que es que la visita la guía Octavio Sánchez. Pues sí. Ya con este paseo cerramos el ciclo de este año... ...que ha tenido como en años anteriores... ...una gran aceptación de público... ...y bueno, pues lo hacemos con este paseo... ...que tiene un poco pues de entorno natural... ...de medio natural y también de patrimonio material... ...de patrimonio mueble... ...especialmente relacionado pues con nuestra morinería... ...con una entidad, con una congregación religiosa... ...que como sabemos pues estuvo allí afincada... ...y bueno pues Octavio es una persona que ha estudiado mucho... ...no solo este sino muchos otros temas... ...de la historia de nuestra ciudad... ...y que gran capacidad de comunicación... ...y de transmisión de esos conocimientos... ...de esos contenidos con lo cual estamos seguros... ...de que pues va a ser también algo muy interesante... ...que nos descubrirá aspectos nuevos... ...y sin duda muy agradables. ...de que debemos decir que bueno Octavio... ...pertenece también a la Asociación Ecologista Aguadira... ...la Sociedad, perdón, Ecologista Aguadira... ...y que en este año hemos contado especialmente... ...con la colaboración de esta entidad local... ...porque como ya sabes pues el ciclo ha estado dedicado... ...a la memoria de Antonio Gavira... ...y por eso pues lo cerramos también... ...con un paseo dirigido por alguien que también es fundamental... ...en esta sociedad ecologista como es Octavio. Bueno pues todo esto es lo que en estos momentos... ...ponemos a disposición desde el Museo de la Ciudad... ...pero sobre todo importantísimo en el día de hoy... ...felicitaros por estos 14 años de vida... ...y por este trabajo que cada vez que hablamos... ...bueno nos damos cuenta de todo lo que se hace... ...desde el Museo de la Ciudad... ...quiero recordar que hay unos libros en este mes de noviembre... ...que se están recomendando desde la Biblioteca y desde el Museo... ...la temática es el cómic... ...recuerdo que el pasado año se hizo una gran exposición... ...en referencia precisamente a este tipo de publicaciones... ...así que vamos a recomendar por supuesto estos libros... ...que desde la Biblioteca y desde el Museo de la Ciudad... ...se están llevando para que todos y todas lo leamos... ...y esperamos a la próxima visita que tengamos... ...la próxima exposición, la próxima noticia... ...que nos llegue desde el Museo de la Ciudad... ...para volver a contactar con vosotros Paco... ...pues nada, muchísimas gracias como siempre... ...y muchas felicidades a todos porque bueno... ...el aniversario es compartido... ...pretendemos que esto sea cosa de todos y así lo sentimos... ...muchísimas gracias por atender como siempre... ...los micrófonos de Radio Guadaira... ...felicidades y enhorabuena... ...enhorabuena... ...muchísimas gracias... ...hasta luego... ...bueno pues son 11 y 13 minutos de la mañana... ...nosotros aquí en Radio Guadaira vamos a continuar... ...pues como no siempre trayendo la información... ...toda esa información que nos llega desde cualquier rincón... ...alcalareño... ...ya sabes que en este Alcalá Día a Día... ...hacemos un esfuerzo increíble por llegar a todos esos rincones... ...Alcalá Día a Día... ...hacemos un esfuerzo... ...yay которas Mundial... ...está comienzo a las cuando se Committeeット... ...ahun a Navasoger... ...hacemos una mesa...